Mi nombre es Carlos Palomino, actualmente estoy dictando los cursos de Ingeniería de Software 2, Base de Datos 2, Auditoría y Gestión de Proyectos. Cuando yo detecto alguna dificultad en el aprendizaje de los estudiantes, lo que hago es motivarlos a participar, ayudándoles a estructurar una respuesta y después los hago participar delante de todos, para que ganen seguridad y puedan seguir participando y preguntando sin ningún problema. Mi trato con los estudiantes es un trato muy aparte de mucho respeto, es muy abierto y siempre estoy atento a lo que me solicitan y trato de siempre estar siempre con la mejor predisposición, así ellos ganan la confianza de seguir preguntando más. Los criterios que utilizo para la evaluación de la nota actitudinal son la presentación de tareas y sobre todo la participación en clase. Los aspectos relevantes que me han dado resultado en la sesión de clase son las dinámicas que yo puedo elaborar. No todo es estar en una máquina, sino quizás les hago algún trabajo para que elaboren un papelógrafo, expongan, interactúen entre ellos e interactúen con el profesor. La recomendación que yo les podría decir es que se enfoquen en temas que les pasan en su trabajo habitual. Si presentan dificultades en entender algún punto, pues hacérselos conocer o planteárselos en una vivencia que hayan tenido, así ellos se sienten más identificados con la carrera y más atentos a la solución que se les va a plantear usando las herramientas correspondientes. ¡Gracias!